¡Solutia! Selección de profesionales del ámbito de las ciencias de la vida y la salud. Interim Management de directivos y mandos intermedios. Además, su conocimiento y experiencia en los perfiles vinculados a la salud le permite ofrecer soluciones de promoción de la salud, bienestar, seguridad y externalización de servicios de asistencia sanitaria para todo tipo de empresas e instituciones. Solutia ayuda a disponer de los mejores profesionales en el mejor entorno y las mejores condiciones. Solutia Global Health Solutions. Soluciones al servicio de la salud.